¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a continuar con esta semana veraniega en el canal. Como ya os he comentado, vamos a tener vídeos desde el lunes hasta el domingo. Así que en caso de que no olvidéis el vídeo de ayer, os voy a dejar el link en la cajita de información. Y si este vídeo no lo estáis viendo el día de la publicación, iré añadiendo el resto de links de los vídeos que vaya subiendo esta semana también en la cajita de info. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar de mis bases de maquillaje favoritas para el verano. Este es un vídeo que me habéis pedido muchísimo, así que hoy os voy a enseñar las mejores opciones. Así que nada más chicos, si os interesa saber cuáles son mis bases de maquillaje favoritas para el verano, quedaros a ver el vídeo, que empezamos. Entonces, comenzando primero por las bases de maquillaje para pieles secas y normales, sí que os tengo que comentar que hay algunas opciones que yo de normal las utilizo el resto del año. Lo único que cuando llega ya el veranito, sudor, calor, humedad, el conjunto de todo, esta base de maquillaje para mi tipo de piel no me controla muy bien los brillos, pero para una piel seca o piel normal, simplemente con humedad y sudor os puede funcionar muy bien. Así que comenzando por la más ligera de todas las que he podido probar, tendríamos la Face & Body de MAC. Es el tamaño pequeñito, tenéis también el tamaño grande, pero si no habéis utilizado la base de maquillaje con el pequeño os da que de sobra. Y bueno, esta base de maquillaje es súper ligerita, es como textura agua, no va a resultar nada pesada en la piel y aparte la cobertura tampoco es súper alta. Así que si tenéis una piel bonita y encima ponéis bronceadas rápido, esta sería la mejor opción para unificar un poquito el tono de vuestra piel y punto. La siguiente opción que también os tengo que recomendar es la de W7, que esta es la Genius Feather Light Foundation. Y esta base de maquillaje me gusta porque la textura es muy similar a la de MAC, la verdad que es muy ligera, incluso si moduláis un poquito la cobertura no vais a notar, vamos, parece que no lleváis nada en el rostro, pero esta también la quiero recomendar porque tiene más cobertura que la base de maquillaje de MAC, es súper cómoda de llevar durante el día y para mi tipo de piel el día que la probé hacía bastante calorcito y aguantó bien los brillos. Entonces teniendo piel seca o piel normal creo que esta base os puede funcionar de lujo para el verano y también vale como 3 o 4 euros más o menos, ya que es además súper asequible. La siguiente que os tengo que mencionar es la de Bourjois, que es la Healthy Mix Serum, esta la sigo repitiendo un año más, pero creo que es una base de maquillaje que os puede encantar teniendo una piel seca o piel normal. Yo esta base de maquillaje me enamoré el tiempo que estuve utilizando el Rakutan, que justamente la segunda vez que lo usé fue en verano y me puse a buscar bases de maquillaje que me fueran hidratar la piel, tuvieran cobertura y de verdad me aguantaran bien durante el día y esta me encantó. Tiene una textura serum como el nombre también indica, es muy ligera en la piel, no se nota nada pesadita, pesadita, tiene más cobertura que las otras dos que os acabo de mencionar, así que con esta ya tendríamos más cobertura en la piel, pero la verdad que es una base de maquillaje súper cómoda, muy ligera, muy luminosa y creo que es una opción que os puede funcionar de lujo para el verano. La siguiente base de maquillaje que os tengo que mencionar, vamos a ir aumentando lo que es poquito a poco la cobertura dentro de las opciones, sería la de Lara Mercier y esta es la Flawless Fusion Foundation. Esta base de maquillaje a mí me encanta, ¿vale? Tiene una fórmula muy, muy, muy buena y yo durante el año lo que hago sobre todo es utilizarla en la parte externa del rostro y en la zona de la nariz utilizo una que me controle los brillos y de esa manera puedo utilizar esta, lo que es en mi tipo de piel más normal tirando a seca. Esta base de maquillaje deja un aspecto muy natural del rostro, tiene una cobertura de ligera a casi media modulable y en mi tipo de piel me encanta porque unifico muy bien el tono pero puedo apreciar perfectamente lo que son todas mis pequitas y esas cosas. Es una fórmula muy ligera y por eso también la quiero recomendar para el verano porque es una base de maquillaje que no va a ser de textura densa y no va a ser muy pesada en la piel, así que esta sería una muy buena opción. Aunque en el Swatch veáis que parece que tiene mucha cobertura, os recomiendo que veáis el vídeo de esta base de maquillaje para que veáis de verdad el acabado que tiene, pero vamos, a mí me encanta. La siguiente opción que os tengo que mencionar es la de Clinique y es la Super Balancing Makeup. Esta si me he seguido hace un tiempo sabéis que es mi base de maquillaje favorita e incluso en esta bandejita que tenéis justamente ahí tiene su hueco, o sea, esta es como la bandeja que más utilizo a diario y ahí tiene su hueco esta base de maquillaje y es alucinante. Lo único que la quiero meter ahora mismo para pieles secas y pieles normales porque en el momento que llega el veranito esta fórmula en mi tipo de piel no me controla muy bien los brillos pero aguanta bien durante el día. Entonces por ese motivo creo que si tenéis piel seca y piel normal esta fórmula os va a encantar. Es una textura súper ligera, o sea, no se va a notar nada pesada en la piel y sobre todo os va a permitir modular la cobertura sin ningún tipo de problemas. Ahora, la siguiente base de maquillaje, por favor, no me matéis, ¿vale? Pero la tengo que mencionar porque es una muy buena opción. La verdad que es una base de maquillaje que me encanta. Y es la de L'Oreal, la infalible Pro Glow. Esta base de maquillaje es La Leche. Vais a poder modular la cobertura de casi media a completa según vuestro tipo de piel. Es una fórmula muy ligerita, muy buena, aguanta bien durante el día, deja ese aspecto jugoso pero no graso en la piel, sino un aspecto jugoso natural. Súper bonito. Yo esta, si no hace mucho calor, sí que la puedo seguir utilizando y si no lo que hago es combinar con cualquier opción que tenga que me controle los brillos en la zona de la T y está en el resto del rostro y me encanta el resultado. E incluso también lo he utilizado para maquillar a amigas que a lo mejor van a bodas o a comuniones y esas cosas y le queda de lujo. Así que espero que llegue a más países porque de verdad que es una fórmula muy buena. Y continuando con L'Oreal, también tengo que mencionar la Cor Perfect. Esta me sorprendió una barbaridad el día que os hice el vídeo. Tiene muy buena cobertura, yo creo que incluso mucho mejor que el resto que os acabo de mencionar ahora mismo. Y es una fórmula que creo que ahora para el verano os puede funcionar perfectamente para vuestro tipo de piel. Pieles mixtas a lo mejor también la podéis llevar, ¿vale? Retocando a lo mejor a mitad de día la podéis llevar. Pero creo que para pieles secas o normales esta os va a encantar. Deja un aspecto muy natural en la piel y aparte tiene una muy buena cobertura. La siguiente que os tengo que decir es la de Covergirl y es la Healthy Elixir. Esta base de maquillaje también si me seguís mis vídeos sabéis que la utilizo mucho y es una fórmula que me encanta. Y sobre todo lo que es el resto del año me ayuda muy bien a controlar los brillos y a dejarme un aspecto jugoso, natural en la piel y con buena cobertura. Entonces, el resto del año mi tipo de piel me funciona bien. Pero cuando llega el verano se queda un poquito corto y me gustaría que me controlara mejor los brillos. Entonces, por ese motivo lo he querido meter para pieles secas y normales. Porque creo que para el verano, para una piel mixta a lo mejor no controla tanto. Pero para una piel seca o normal creo que os puede venir muy bien para poder controlar los brillos o si tenéis un poquito de grasa. Y aparte, como tiene un aspecto jugoso, no va a dejar ningún acabado mate en la piel, sino jugosidad y aparte luz duración. Entonces, es una opción súper buena. Y os recuerdo que esta también tenéis la versión de Max Factor que funciona muy bien. En la caja de info os dejo el vídeo comparando las dos si lo queréis ver. Pero bueno, si no tenéis la de Covergirl, Max Factor también os funciona. La siguiente que otro año más también tiene que estar en este vídeo es la de L.A. Girl, que es la Pro Coverage Foundation. Esta base de maquillaje es alucinante. Fue una de las primeras que probé dentro de línea de L.A. Girl. Tiene esa jugosidad en la piel, tiene muy muy buena cobertura, va aumentando con el resto de las fórmulas que os acabo de mencionar. Y la duración también es bastante buena. Ya os digo que yo el día que la probé me sorprendió. Y por eso otro año más la quiero volver a meter dentro de este vídeo. Porque creo que es una fórmula que os puede encantar, tanto para el verano como para el resto del año, ¿vale? Muchas de estas os puede funcionar también el resto del año. Pero vamos, creo que es una fórmula que para vuestro tipo de piel os va a encantar el resultado. Y bueno, la última que os tengo que mencionar no es una base de maquillaje. Pero la cobertura que tiene es como si fuera una base de maquillaje. Y por eso también la quiero meter dentro de este vídeo. Y es la BB Cream de Misa. Esta es la leche, ¿vale? El día que la probé yo me quedé impresionada con el acabado de mi piel. Porque era un acabado como natural, corregido, jugoso, luminoso. O sea, no sé. Deja un acabado súper bonito. Y mirad que a mí no me gustan ni las BB Cream ni las CC Cream. Porque mi tipo de piel no me controla muy bien los brillos. Pero esta es una opción que sí que os recomendaría. Si tenéis piel mixta o grasa en la zona de la nariz no los va a controlar bien. Pero para pieles secas o normales esta os va a encantar. Y aparte tiene factor de protección 42 que es súper alto. Así que sería una muy buena alternativa. Y bueno, antes de continuar ya con las siguientes opciones de bases de maquillaje. Os recuerdo que si no estáis suscritos y queréis ver el resto de vídeos que subo en el canal. Acordaros de suscribiros y activar también la campanita para activar las notificaciones. Porque si no, YouTube no manda email. Yo no sé qué está haciendo ahora mismo últimamente. Pero no manda lo que son las notificaciones. Así que si queréis estar atentos a los vídeos que vaya subiendo. Activar también la campanita. Volviendo ya al segundo grupo de bases de maquillaje que os tengo que mencionar. En este caso nos vamos a centrar para pieles mixtas y pieles grasas. Entonces la primera base de maquillaje que os tengo que mencionar. Hace mucho que no la enseño en el canal. Pero sí o sí tenía que estar en este vídeo. Aparte es una fórmula muy buena. Y creo que en esta época del año os puede funcionar también muy bien. Igual que el resto del año. Pero bueno, en esta época también lo quiero mencionar. Y esta sería la base de maquillaje de Estilauder. Que es la Double Wear Light. Esta yo creo que os acordaréis el día que os hice el vídeo. Porque acabé súper impresionada con el acabado de esta fórmula. Tiene una textura cremosa. Así que no es como muy ligerita en la piel. Pero vamos, que yo la verdad que la llevo cómoda. Si os interesa como os digo. Si no queréis notar a lo mejor tanto la sensación de base. Podéis aplicar menos o trabajarlo con la esponja. Y vas a ver que queda mucho más natural. Pero vamos, esta fórmula la quiero recomendar. Porque tiene buena cobertura. Tiene buen acabado. Y aguanta muy bien durante el día. Y sobre todo ayuda a controlar los brillos. Si tenéis piel muy 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 grasa. A lo mejor esa no sería una buena alternativa. Pero si tenéis piel mixta. Esa opción os puede funcionar de lujo. La siguiente que os tengo que mencionar. Es de Bourjois. Y esta es la Air Matte. Esta base de maquillaje es mate. ¿Vale? La de Estilauder cuando veis en el swatch. Se ve un poquito más de jugosidad. Esta no. Esta en el momento que lo trabajas. El aspecto que deja la piel. Es completamente mate. Os tengo que decir que me encanta el packaging. Tanto de esta fórmula como de la anterior. Porque como yo soy patosilla. ¿Vale? Al ser esto de plástico. Y tener lo que es a poder apretar para sacar el producto. Me resulta mucho más cómodo. Y sé que no me lo voy a cargar. Pero bueno. Esta fórmula tiene una textura. A lo mejor un poquito más ligera que la Double Wear. Pero de cobertura. Vamos. Ni que envidiarla a la otra fórmula. Tiene muy buena cobertura. Pero esta en el momento que se asienta. Va a dejar un acabado mate en la piel. Va a ayudar a controlar muy bien los brillos. Va a ayudar a controlar perfectamente el sudor. La silla y esas cosas. Y creo que es una fórmula que os va a encantar. Estaros atentos también. Que en uno de los vídeos que os subo esta semana. Os voy a comentar. No es un primer. ¿Vale? Pero es un producto para casos extremos. De hoy me caso en verano. Necesito no sudar nada. Os enseñaré un producto. Que de hace tiempo lo estoy utilizando. Y me funciona de lujo. Ya os digo que no es un primer como tal para el rostro. Pero vamos. Para casos extremos. Vamos. La mejor opción para controlar los brillos. Los sudores. Y cualquier cosa. Las siguientes bases de maquillaje que os tengo que mencionar. Las voy a meter casi en el mismo puesto. Porque son de la misma firma. Y hace muy poquito que las estoy utilizando. Pero creo que son dos fórmulas muy 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 buenas. Y son ambas de Primark. Por un lado tenemos My Perfect Color. Y esa es la Matte Foundation. Esta os tengo que decir que me encantó. Como me quedo en la piel. Aguantó muy bien durante el día. Os recuerdo que esta base con esponja mejor no lo intentéis. Pero con brocha el acabado es flipante de la piel. Y solamente vale 4 euros. O sea esto es alucinante. Y la otra que yo la noto por lo menos en mi piel algo más ligerita. Es también de Primark. Y es My Perfect Color. Esta es más de larga duración. Y tiene un aspecto un poquito más mate. Yo entre estas dos. Esta de aquí me controla algo más los brillos. En relación con la Perfect Color. ¿Vale? Así que si tenéis algo más de brillos y grasa. Esta sería la mejor alternativa. Lo único malo de esta del packaging es que es cristal. Y no viene con dosificador. ¿Vale? Pero bueno. La siguiente base de maquillaje que os tengo que mencionar. También es una de mis favoritas. Y cada vez que tengo que hacer un vídeo de favoritos. O de bases de maquillaje o para este tipo de piel. Siempre tiene que estar en ese vídeo. Porque os tengo que decir que es una fórmula muy buena. Tiene un acabado mate. No reseca la piel. Aguanta perfectamente durante todo el día. Y en caso que tengáis que retocar. Es una base de maquillaje que no va a resultar pesada. Sino que os va a permitir retocar también sin ningún tipo de problemas. Y es la de Bourjois. La 1, 2, 3, Perfect. Esta fórmula vamos. Tardé mucho en poder probarla. Pero me alegro de verdad de atreverme a probar la base de maquillaje. Porque os tengo que decir que es una fórmula muy buena. De Bourjois de las bases que he ido probando. He tenido suerte. Porque tanto las de pieles secas. Como las de pieles mixtas grasas. Me han funcionado súper bien. La textura es un poquito más densa. En relación con las otras que os he ido mencionando. Por eso os digo que tiene algo más de cobertura. Si de verdad queréis que os aguante bien durante el día. Y tener puesto el rostro completamente unificado y corregido. Esta sería una muy buena alternativa. La siguiente fórmula que os tengo que mencionar. También es una de mis favoritas. Al igual que todas las que os he ido mencionando. Pero bueno. Esta la tengo que mencionar también en este puesto. Porque esta base de maquillaje el día que la probé. Me ayudó perfectamente con los brillos. La cobertura era muy buena. Difuminaba muy bien los poros. Me encantó como quedaba en la piel. Y después de ese día la he seguido utilizando lo que es fuera de cámara. Y es que cada día como que me enamoro más y más y más de la base de maquillaje. Así que esta sí o sí tiene que estar en este vídeo. Y es la de LA Girl la Pro Matte Foundation. Así que dentro de LA Girl tenéis la versión para un tipo de piel. Y esta versión que es perfecta para pieles mixtas o grasas. Esta alternativa os puede funcionar para todo el año. ¿Vale? En tema de formulado de textura es muy similar a la de Bourjois. Es muy parecida. Pero bueno, os digo que es una fórmula de verdad que me encanta como deja la piel. Me gusta mucho como se trabaja, como aguanta, como queda. Os recomiendo que veáis el vídeo porque vais a poder ver de verdad lo bien que se difumina. Y lo bien que aguanta durante todo el día. La siguiente fórmula que también os tengo que mencionar es la de Cover Girl. Y es la 3 en 1. Esta base salió hace unos años. La tengo dentro de lo que es mis habituales de base de maquillaje. Y siempre que necesito una fórmula que me aguante bien los brillos y que me aguante bien durante todo el día. Esta sería una muy buena alternativa. Esta os digo que aparte de aguantar bien durante el día tiene una muy buena cobertura. Si queréis de verdad corregir vuestra piel tenéis una muy buena fórmula. Si queréis algo más ligero coger un pump, lo aplicáis en toda la piel. Y lo único que hace es unificar un poco el tono y ayudar un poquito con los brillos. Pero vamos, la verdad que es una fórmula que merece la pena. La siguiente opción que también tenía que mencionar es la Billion Perfection de Clinique. Esta ya os he mencionado antes que es la que llevo ahora mismo en mi rostro en combinación con la Silk Makeup. Y es de normal el uso que le estoy dando. La verdad que por sí sola no la suelo utilizar. Siempre que la uso, la uso en combinación con la Silk Makeup porque me deja un acabado súper bonito en la piel. Esta base de maquillaje tiene muy buena cobertura, aguanta muy bien durante todo el día. Sí que es de textura un poquito más densa en relación con las otras fórmulas que os he ido mencionando. Pero vamos, que no está un poco súper incómoda. La siguiente, un clásico y que sí o sí también me va a estar en el vídeo. Es la de Stilauder, la de Belguer original. De esta base ya voy por mi segundo bote, ¿vale? Y vaya por aquí, ahora mismo, ¿vale? De lo que la voy utilizando. Esta fórmula también me encanta. A día de hoy la utilizo mucho en combinación con la de Laura Mercier. Me gusta muchísimo combinar esta con todo el rostro. Y esta es la zona de la nariz. Y así consigo lo mejor de ambas fórmulas. Pero vamos, esta base de maquillaje, pues igual que el resto, tiene una densidad un poquito mayor. Tiene una muy buena cobertura. Aguanta muy bien durante todo el día. Si no queréis tanto densidad, aplicar menos y punto. Pero vamos, que es una fórmula que en el momento que se va a sellar en el rostro, no se mueve. O sea, no se mueve. Y bueno, el pan, por si acaso me preguntáis, Stilauder ahora mismo a día de hoy ha sacado un pan. Pero este es el que tiene MAC, ¿vale? El de la Studio Fix. Si os interesa podéis ir a MAC, lo compráis y os encaja perfectamente. Y bueno, ya para terminar me quedan solo dos opciones, ¿vale? Así que ya con esto terminamos el vídeo de hoy. La siguiente sería la de Too Faced, la Peach Perfect. Y esta base de maquillaje aluciné el día que la utilicé. Os digo que no me esperaba que me fuera a controlar tanto los brillos y lo hizo. O sea, la cobertura es buena, acabado mate, no reseca la piel, el packaging es la leche por tener plástico y pam. O sea, esto, donde se ha visto, prendió una barbaridad que me aguantara bien los brillos durante todo el día. Y sobre todo es una fórmula que no es tan densa como las otras que os he mencionado. Esta sí que podemos decir que es un poquito más ligerita. Pero vamos, que mirad la cobertura que tiene con cachito de pan, que es lo que he aplicado ahora mismo en la mano. Así que esta también sería una muy muy buena alternativa. Y bueno, la última fórmula que os tengo que mencionar. Estoy un poquito en duda en si meterla en este vídeo o no meterla, pero como sé que hay gente de todo tipo y sé que hay gente que le encanta el acabado natural y gente que le encanta directamente todo el rostro unificado, corregido y que no se vea nada de tu piel, quería mencionar esta base de maquillaje que es la de Huda Beauty. Esta fórmula es la leche, o sea, aparte de la cobertura, yo no sé esta mujer qué narices ha metido en la fórmula que te deja ese efecto filtro, poro borrado, todo unificado, no se ve nada, no remarca nada, vamos, no sé. Esto es pura magia en tu piel. Sí que tiene una textura algo más densa en relación con todas las fórmulas que os acabo de mencionar pero es por la cobertura que tiene y el acabado y el efecto y todo lo que te hace en la piel. Pero bueno, si buscáis algo de este estilo con cobertura extrema, acabado, alucinante y de todo aquí tenéis una muy buena opción. Sabiendo que este vídeo ha sido muy largo, ¿vale? Y cuando me ponga a editarlo diré, ¿por qué narices no has quitado bases de maquillaje? Pero ya os digo que ayer intenté hacer un poco de criba y dije, mira, no, las voy a dejar todas y así de esta manera os puedo dar un abanico amplio de lo que es de selección de bases de maquillaje que os puedan funcionar bien, tanto de marcas, precios, coberturas, texturas y de todo. Así que espero que le deis a me gusta y que valoréis también que haya cogido pues varias opciones que os puedan funcionar bien. Pero bueno, lo último ya último que quiero añadir en este vídeo son dos cositas. Lo primero de todo, si no podéis tener la oportunidad de poder comprar una base de maquillaje en tienda, hace un tiempo os hice un vídeo de poder comprar bases de maquillaje online, ¿vale? Lo que es poder averiguar vuestro tono de una base de maquillaje online sin poder verla. Así que os voy a dejar ese vídeo en la cajita de información. Os recomiendo que lo veáis porque ahí os dije los trucos que yo suelo hacer a día de hoy cuando tengo que comprarme una base de maquillaje pero no tengo la posibilidad de poder swatchearla, son todos los pasos que yo suelo realizar. Así que os recomiendo que veáis ese vídeo que creo que os puede venir de lujo. Y lo otro que os tengo que mencionar va más centrado a pieles mixtas y pieles grasas. En caso de que tengáis que utilizar por narices porque no nos queda otra este tipo de bases de maquillaje pero no os gusta el acabado mate de vuestra piel, que sé que hay gente que no le gusta el acabado mate que deja una base, siempre podéis mezclarlo con este producto de NYX. Yo os recomiendo toda la línea de Pro Foundation Mixer porque toda es buenísima. Pero bueno, este en especial es el tono Luminous, ¿vale? Este producto lo único que va a hacer es aportar luminosidad y jugosidad a la base de maquillaje. Entonces de esta manera vais a poder obtener todos los beneficios que tiene esta fórmula de larga duración, mate, cobertura y todo. Y lo único que vais a hacer con este producto es aportar luminosidad y jugosidad a la piel. Así que tenéis lo mejor de todo. Y nada más chicos, con eso teníamos terminado ya el vídeo de hoy que de verdad espero que os haya gustado y como siempre os digo que os haya servido de ayuda para poder escoger vuestra base de maquillaje favorita para el verano. Si os ha gustado el vídeo también que lo compartáis en vuestras redes sociales que como llega hasta poco al año seguro que hay mucha gente que también le puede servir de ayuda para todos los que se vayan maquillando. Así que compartidlo también en vuestras redes sociales porque a mí seguro que me ayudáis pero a mucha gente que esté viendo el vídeo también le puede servir de ayuda. Y también me gustaría saber cuál es vuestra opción perfecta de base de maquillaje para el verano, ¿vale? que me pongáis vuestro tipo de piel y la base de maquillaje que soláis utilizar y así en caso que yo no lo haya incluido en este vídeo a otras personas que estén viendo el vídeo le puedan servir también de ayuda. Así que ponedme también todas vuestras opciones en los comentarios de abajo. Y nada más chicos, si os ha gustado este vídeo de verdad espero que le deis a me gusta si no estáis suscritos, suscribiros al canal y acordaros también de activar la campana para activar las notificaciones que YouTube os pueda mandar email cuando hay vídeo nuevo y por aquí os dejo los dos últimos vídeos que he subido. Así que nada, nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!